El entrenamiento de la fuerza es fundamental en todas las etapas de nuestra vida. Cuatro ejercicios de fuerza para realizar con la kettlebell puede ser una buena idea. Nos apoyamos en una silla, espalda recta y fraccionamos, remo con una mano. Haríamos un brazo y después el otro. Peso muerto con una pierna. Bien, pierna que se eleva, brazo que desciende. Haríamos diez con cada lado, presbamba. Con una mano y después con la otra. Empujo y arriba. Después cambia de brazo. Y para terminar podemos acabar con un speed squat. Pasado. 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 ¡Suscríbete! Salogle.